Y nosotros seguimos en lo más top con nuestro invitado del día de hoy, cantante y compositor venezolano nominado en seis categorías en los premios Pepsi Music en su octava entrega y quiero que me cuentes cómo será para ti y si te han dado la información en esta entrega, cuál va a ser tu papel, si vas a tener alguna presentación, recordemos que la edición pasada tuviste la oportunidad de hacer el cierre junto a nada más y nada más que Nacho en esta nueva edición, ¿qué es lo que te han comentado? He tenido la oportunidad de estar ya en dos ediciones seguidas, la primera fue con Vudú, la segunda fue Vudú y Don Ibarón, esta segunda fue con el homenaje a Nacho, yo creo que ya debería ser hora de que tenga algo independiente donde yo sea el protagonista. Por favor. Pero todavía no mandó información de nada, en realidad he estado como que concentrado en otras cosas y fíjate que ahorita lo primero, yo me lo suponía que iba a ser digital por todo esto que estamos pasando, ojalá sea así para que no haya mayores complicaciones y como el sistema que están haciendo ahorita, por lo menos Premios Juventud, que he tenido como la oportunidad de escuchar más o menos cómo se van a llevar las cosas a cabo, creo que lo más sano es que se haga de manera digital, no es lo que quisieran, pero bueno, es lo que significa. Sí, bueno, y no, yo creo que de alguna u otra manera no dejar que pase por debajo de la mesa el talento y el trabajo de cada uno de estas acá en Venezuela, y bueno, ya me imagino que pronto te pondrán al día con lo que tienes que hacer, y ojalá sea así como tú dices, que tengas una presentación. Amén, amén, vamos a esperar que eso se dé, y bueno, y si no se da, serán años siguientes, pero ahorita lo importante es que se lleve a cabo el certamen, por así decirlo, el sí, hacer el evento. El evento. Que la gente sepa que se está haciendo esto con muchísimo esfuerzo, que no es algo que se está haciendo de la nada así, y es algo que se está haciendo con muchísimo sacrificio. Gracias a la Academia Pepsi siempre, siempre estoy hablando con ellos, porque yo soy de los artistas que no va a criticar, que más bien de criticar lo que busco es aportar y decirle, epa, estamos haciendo esto, esto se hace de esta manera, porque a veces la malcriada del artista es como que, epa, esta gente lo está haciendo mal, y no, la idea es apoyar, es la única cosa que tenemos como de premiación, y tenemos que usar la manera de destruirlo, creo yo, ¿no? Creo que es mi... Estoy, estuardo contigo, definitivamente, bueno, son los premios más importantes en cuanto a la música se refiere de nuestro país, y yo creo que hay que darles el valor que merecen, y que dentro de todo hay que cuidarlo y protegerlo, y que se sigan llevando a cabo, porque eso también les da a ustedes, como dicen, sentido, y esa motivación a seguir también trabajando con mucho esfuerzo, sabemos que no es nada fácil estar dentro de esta industria, y sobre todo mantenerse, ¿verdad? En este sentido, bueno, quiero seguir conversando de esas nominaciones, Omar, porque también tienes tres por parte de Tapita Remi. Bueno, cuando te llegó la noticia, con estas seis nominaciones en total, ¿cómo te sentiste? Me encantó, porque estábamos aquí en casa, cuando vi que Daniela tenía nueve, y yo tenía seis, yo dije, aquí todo esto está perfecto, tenemos un montón de nominaciones, Sí. Todo el tiempo estamos buscando cualquier excusa para fiestear, para tener un... Venezolanos al fin. ...caditos aquí, y bueno, ya celebramos bastante esas nominaciones, de verdad que estoy agradecidísimo con Sixto por haberme invitado en esto, yo creo que el único artista al que le... yo creo que tendría la paciencia de hacer lo que hizo es él, vivió con no sé cuántos egos, con no sé cuántos artistas, con no sé cuántas maneras de pensar distintas, y la volvió una sola canción, yo creo que esa canción debería ganarse todas las premiaciones que tiene, que tiene, porque eso no lo hace nadie, y mucho menos en este país, es muy difícil en otro país, imagínate en este. Y además que le da la oportunidad, tengo entendido que son trece artistas en total, o sea, le da la oportunidad de ganarse el premio a trece artistas, que quizás no están nominados en otra área, o por su propia música, pero sí lo tuvieron en cuenta entonces, en esta parte de Tapita Remitz, ¿verdad? Tal cual, eso es matar trece, Pablo, un solo tiro, yo digo. Exacto. Esa es la parte más bonita de todo, además que tenemos algo como en conjunto, se puede hacer cosas nuevas, yo creo que es un tema que también debería tener una presentación para los premios, creo que es algo súper importante, deberíamos buscar la manera de que eso pase, y bueno, contento también porque Sisto ha tenido muchísimas buenas, estuvo como un bajón artístico, y ahora que está como renaciendo, qué bueno ser parte de ese renacimiento de él, y estoy súper contento pasando, y bueno, espero que Tapita también se gane todo lo que se tenga que ganar, ahorita yo estoy súper enfocado en los artistas refrescantes, pero también tengo un poco de sentimientos encontrados con que Tapita se tenga que ganar algo en esta edición. Ojalá que sea así, además que me gustó la parte de la presentación, anótalo allí cuando vaya Pepsi a comunicarse con ustedes, para que lo propongas. También, bueno, en cuanto a colaboraciones, hablamos, tengo entendido que hace poco se estrenó un tema en colaboración con la agrupación Anaquena, quería saber más detalles, porque esto es algo también totalmente de que en la unión está la fuerza, en la que se fusionan también los géneros, los estilos de música, entre cada uno de ustedes, y en este sentido, bueno, quisiera saber cómo ha sido para ti la receptividad, y cómo se dio la unión, cómo se dio ese junte. Lo que pasa es que yo he sacado muchos temas, hay varios juntes aquí en este momento, porque está el de 3D2, está el de Anaquena, está el de, no sé si por la conexión no escuché cuál era el que estabas hablando. Ah, el de, me refiero al de Anaquena. Ah, ok, bueno, sí, Anaquena es un grupo que yo conocí hace muchísimo tiempo, y que son unos fenómenos, como digo yo, en la categoría de los cifrinos, ellos están súper pegados, me dije, brother, me encanta todo lo que están haciendo, y me reuní con ellos y les dije, yo quiero hacer algo con ustedes. No se dio la oportunidad, nos reunimos en el estudio, hicimos una canción, la canción quedó ahí como intermedio, porque en realidad no se parecía a nada a a a Anaquena, tampoco se parecía a nada a Anaquena, y entonces cuando a uno no le fluye tanto una canción, como que la deja ahí, tiene un sentimiento bonito, pero la podemos dejar ahí para dársela a otro artista. Logramos seguir en contacto, somos panas, hay dos de los muchachos que viven en Madrid, y seguimos en comunicación siempre, hasta que me dijeron, brother, vamos a hacer una nueva edición de nuestro disco, esta vez con invitados especiales, y queremos que tú le agregues algo al tema que te vamos a dar. Este tema era Pantera, un tema que ya habíamos tenido la oportunidad de cantarle en unas gaitas, donde yo le hice un freestyle, a ellos les encantó, y lo volvimos realidad en este nuevo disco que ellos están soltando, además tiene una actividad súper chévere, si lo siguen en sus redes sociales, puedes hacer como una especie de campamento, es una cosa que los muchachos están ideando nuevas formas de hacer arte en Venezuela, sin estar en Venezuela, estando cerca del público venezolano, y creo que eso tiene todo el mérito del mundo. Espero que les vaya súper bien con este proyecto, y para mí fue un placer colaborar, porque yo todo el tiempo estoy pendiente de las colaboraciones con los nuevos talentos, estoy pendiente de todo lo que está pasando, haciendo el egoísmo como que es algo que no está en mí, y quiero como que siempre estar presente en todas esas nuevas generaciones de música que está saliendo, no importa qué genero sea. Tal cual, mantente así, yo creo que eso es algo muy valioso e importante, como lo dije en un principio, que no es nada fácil dar este primer paso para ustedes en la parte musical, pero dejando quizás a un lado el tema de las colaboraciones, por allí también revelaste que estás haciendo buena música, que hay estrenos por allí próximos a darse, y en ese sentido me gustaría saber en qué estás trabajando, cuáles son esos próximos proyectos que se vienen, pero en cuanto a la música solamente y exclusiva de Omarca 11. Bueno, la música exclusiva de Omarca 11, se viene un nuevo tema con un nuevo talento llamado Mesty y Tomás, Tomás, ahora es Tomás, estoy acostumbrado a decirle Tomás, pronto viene un tema con ellos dos, acabamos de estrenar un tema con unos ecuatorianos que están súper pegados en Ecuador, conmigo Remix, del cual tuvimos la oportunidad de trabajar junto a Sixto Ren y Níbal, que está súper pegado ahorita con un tema llamado Cuando amanezca junto a Ani Oshin, Sí, buenísimo. Tenemos como una cadena ahí de cosas que están pasando, donde todo el mundo se colabora con todo el mundo sin querer, y creo que esos accidentes son bastante buenos para la carrera de cada uno. Por ahora no hay temas míos solos, los tengo súper exclusivos ahí, esperando que pueda pasar con la pandemia, y estoy aprovechando para experimentar en esto, en juntes, haciendo nuevas combinaciones, estas combinaciones locas, es como algo más estratégico, sacándole provecho a la pandemia también, porque uno pensaba que era un año muerto, y resulta que este ha sido el año donde he sacado nueve temas en este año, creo que ha sido el año... Imagínate. ...más he sacado canciones. No, y como tú dices, es el momento quizás de experimentar, de reinventarse, y de arriesgarse sobre todo, ¿verdad? Y que quizás no te esperes esos resultados, y mira todo lo que has venido logrando. Todo lo que he logrado este año ha sido espectacular para mi carrera, fíjate que yo empecé el año con una depresión terrible, porque tenía que sacar 40.000 streaming en la plataforma Spotify, y ahorita ya vamos a llegar a 500.000. ¡Wow! Entonces, los artistas venezolanos todavía no han llegado a ese número, y ahorita tenerlos en este momento es como que súper gratificante para mí, y ha sido parte del esfuerzo, o sea, ha sido el resultado del esfuerzo que he hecho durante mi, que me he enfocado como a eso, a canalizar todas mis energías, en hacer buena música y que la gente escuche lo nuevo Marca 11. Como compositor también me ha ido muy bien, por ahí viene el nuevo tema... Ajá, eso te iba a decir. Por ahí viene el nuevo tema de Chininacho, donde toda la oportunidad de participar, hay artistas grandes ya grabando nuevos temas míos, y vamos a ver qué pasa, ya creo que acá el año que viene tendremos una carpeta grande de artistas que han grabado cosas mías, y también va a seguir valiendo la pena todo lo que estoy haciendo en este momento. Estoy harto del encierro, pero trabajando. Sé que eres hiperactivo, ya hemos conversado antes y me lo has dejado saber, pero qué chévere que estás canalizando quizás ese encierro en la música, en dando lo mejor de ti, no solo como cantante, sino como ya lo dijiste, como compositor, así que te doy las gracias por conversar conmigo, y contarnos todo sobre tus proyectos también en nuestro público, de lo más top por acá, Omar, tus redes sociales y un mensaje a toda nuestra audiencia. Gracias, gracias por la entrevista, mis redes sociales son Omar K-W-O-N-Z-E en todas las redes sociales, Omar K-11, y bueno, estén pendientes por ahí de todo lo que viene nuevo de este servidor, gracias a Playtop Radio por apoyar al talento nacional, por darnos una ventanita donde podamos hacer de nuestras redes un poco más, expandir un poco más lo que queremos hacer, y bueno, gracias a ti Adriana por siempre estar ahí pendiente y por todo el apoyo que me brindas y que comenzó mi carrera, y bueno, aquí estamos a la orden para cualquier cosa. Seguro que sí, igual por este lado del charco como diríamos, y bueno, un beso grande, un abrazo, saludos a Dani Barranco, este es Omar K-11, nuestro invitado del día de hoy, con esto nos vamos a una pausa, vamos a escuchar música y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.